Y es que yo estoy loco por verte, abrazarte y nunca soltarte Mi mente no deja de pensarte, frecuentemente solo eres tú Niña tan linda que me fascina, su mirada y su sonrisa La locura solamente es por ti, yo estoy loco por ti Loco por verte, quiero tenerte, en mi cama verte, quiero besarte Y abrazarte, acariciarte, nunca soltarte, baby sabes que quiero tenerte Loco por verte, quiero tenerte, frecuentemente para entenderte Que esta aventura es algo muy fuerte, voy a besarte y acariciarte En un cuarto oscuro yo contigo quiero estar, y que las cosas empiecen a brotar Que los besos y caricias se empiecen a llegar, y de este sueño nunca despertar Y te quiero acariciar, todo tu cuerpo besar, yo te quiero explorar y nunca terminar Baby todo empezó cuando te conocí, nos miramos fijamente y todo empezó a fluir Empezamos a bailar, poco a poco a tocar, a tu cuerpo acariciar y de ahí a platicar Nos chingamos unas chelas y de ahí a cotorrear, llegamos a saludar y me empezó a bailar Loco por verte, quiero tenerte, frecuentemente para entenderte Que esta aventura es algo fuerte, voy a besarte y acariciarte Loco por verte, quiero tenerte, en mi cama verte, quiero besarte Y abrazarte, acariciarte, nunca soltarte, baby sabes que quiero tenerte Esto comenzó así, cuando yo te conocí, se cruzaron las miradas, se empezó a pensar en ti Te pusiste a mi lado, no dejó de sonreír, me chiveaste mucho mami, el cora empezó a latir Vámonos de party, vámonos a divertir, esta noche eres mía, te empiezo a seducir Saca el cotorreo, que la fiesta va a seguir Voy por unos homies, nena, te espero aquí, cuando llegue con la banda, el veneno va a fluir Si te sientes muy cansada, mi cama te va a servir Agarra el cotorreo, que quiero verte feliz, toma un poco de chela y no polvo en la nariz Tenta que en entrada, no dejaste sonreír, ven, déjate llevar Contigo quiero bailar, si me equivoco en un paso, volverlo a intentar No me creo cansar toda la noche, contigo quiero estar Relajarnos un poco y la música escuchar, poder enloquecerte Estoy loco por verte, no te saco de la mente Loco por verte, quiero tenerte, en mi cama verte Quiero besarte y abrazarte, acariciarte, nunca soltarte Baby sabes que quiero tenerte Estoy loco por verte, quiero tenerte, frecuentemente para entenderte Esta aventura es algo fuerte, voy a besarte y acariciarte Espero con gracias el día de encontrarte y a mi cuarto llevarte, poder acariciarte Besarte el cuello y que la mecha se prenda con mis caricias tiernas que te pongas bien cachonda Estoy loco por verte, besarte, acariciarte, tenerte, encuerarte en mi cama Acostarte, abrazarte y no soltarte Tu cuerpo acariciar en ti, no dejo de pensar Voy a ir al mismo lugar a ver si te puedo guachar Tengo días que no te veo y no lo puedo soportar Me imagino varias cosas que puedan pasar Quiero tenerte conmigo otro día, no puedo aguantar